Hola Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola profesor Xavi Ginesta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate final de temporada de Insight, que también vamos a compartir con Marcos López, como hemos hecho en anteriores ocasiones en Insight, cuando hemos hecho debates de este tipo para pulsar un poco el momento de la industria. Me acuerdo con el profesor Guy de Lievana o con Carlos Cantó, pues Marcos López también nos va a expresar su punto de vista y además Marcos con más conocimiento que nunca, porque has tenido oportunidad de leerte el ensayo, la obra del profesor Xavi Ginesta sobre el mundo del entretenimiento, del deporte, la industria, la temática que habitualmente tocamos en Insight. Sí, además es un libro, bueno no sé si es un libro o un ensayo, ahora lo comentará él, o un gran reportaje, yo lo definiría como un gran retrato de la evolución del deporte, que era un aspecto puramente deportivo, un aspecto puramente social, al convertirse, como su propio título indica, como una multinacional del entretenimiento, fútbol, diplomacia, identidad y tecnología, pero en realidad, y aquí tenemos a dos personas que dominan muchísimo esta industria, estamos hablando de algo que trasciende, es decir, el deporte y el fútbol, y ahora miramos un poco atrás y en el libro lo explicaba Xavi, el Manchester United, que era el pionero, ahora visto en perspectiva, casi casi se ha quedado atrás, aunque está todavía en los primeros números de la industria deportiva y parece mentira, porque deportivamente se ha venido abajo, desde que se fue Ferguson, equipo que hace 10 años, 12 años que no está en la élite del fútbol europeo, pero creo que este libro o este ensayo nos permite conocer la fotografía real y hacia dónde va, o hacia dónde iba, para mí, hacia dónde iba la industria del deporte. A mí me parece, Marcos, muy significativo y muy gráfico, profesor, que en el título y el subtítulo haya estas cuatro palabras, ¿no? Entretenimiento, diplomacia, identidad y tecnología, ¿no? Creo que no se puede definir mejor lo que ahora sería un club como el Barcelona o el Real Madrid, ¿no? Sí, de hecho, comentaba Marcos, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, de hecho, estoy encantado de estar con vosotros, sobre todo con tres periodistas, yo también me considero periodista, pero con tres personas que yo he leído durante mucho tiempo, en el caso de tú, Raúl, lo he escuchado por la radio, y en todo caso, creo que es interesante poder debatir esos conceptos, porque comentabas que esas palabras resumen un poco el contenido del libro, claro, es que si vemos un poco qué es la industria del deporte y sobre todo la industria del fútbol en esos momentos y cómo ha cambiado, yo creo que, en primer lugar, la tecnología nos explica gran parte de ese cambio y, por lo tanto, la irrupción del Manchester United a los nuevos mercados internacionales se puede dar a partir de 1999 con Kineon y Draper gracias a Internet y porque hacen una apuesta muy clara para la digitalización del club, pero, en todo caso, la consecuencia de esa irrupción en los grandes mercados del entretenimiento global es, claramente, por un lado, la introducción de los clubes de fútbol, en ese caso, sobre todo, a un ámbito diplomático y, por lo tanto, lo vemos claramente con las relaciones Barcelona-Catar-Paris-Catar-Abu d'Abi-Manchester, también, obviamente, la identidad de los clubes, desde mi punto de vista, en un entorno global y, sobre todo, partiendo de la base, que participan en un gran mercado del entretenimiento, esa identidad muchas veces queda diluida por lo que es estrictamente la mercantilización del deporte. El Barcelona ha vivido grandes momentos de choque entre la identidad local y la identidad global. Seguramente, a lo mejor tú, Raúl, y tú, Marcos, estabais el 1 de octubre en el Camp Nou, cubriendo el Barcelona a las palmas y visteis perfectamente lo que ocurrió, ¿no? Y, seguramente, fuisteis partícipes en primera persona de cómo la identidad local en aquellos momentos fue, obviamente, la base por una reivindicación de los socios en relación a lo que era el Barcelona a nivel global. Comentabas diplomacia, identidad y tecnología, y, obviamente, fútbol, porque el fútbol es el gran deporte global, y es el gran deporte global incluso ya en Estados Unidos, donde, seguramente, sin damos cifras, obviamente, el fútbol femenino, hace muchos años ya que está siendo una gran industria, pero, obviamente, la Major League Soccer nos está enseñando también que tiene un papel importante a la hora de definir la cultura deportiva norteamericana. Por lo tanto, yo creo que son cuatro palabras que nos permiten entender un poco cómo el deporte se ha transformado en industria, y cómo, obviamente, desde mi punto de vista, y aquí viene la parte académica del libro, es imposible entender cómo el deporte se transforma en industria si no se hace desde una mirada transversal con diferentes disciplinas. El libro, obviamente, parte de mi formación en comunicación, pero también se tiene que entender la vertiente sociológica, se tiene que entender que no podemos analizarlo sin la parte económica, que Marc es un experto en el tema, no podemos analizarlo sin la perspectiva histórica, e incluso, y aquí hay una novedad, yo creo, interesante en el libro, sin el análisis geográfico, porque, obviamente, si nosotros miramos el deporte, hoy en día el deporte configura una de esas, el deporte global, y sobre todo el fútbol, configura una de esas nuevas geografías que el profesor Joan Nugue de la Universidad de Girona definía ya en 2006 en un libro magnífico que se titula Las otras geografías. Y, por lo tanto, a partir del deporte podemos construir una nueva geografía de la globalización, de las desigualdades sociales por un lado y de las desigualdades económicas por el otro. Marc, el libro, evidentemente, te lo recomendamos, ya te pondremos en contacto con el profesor, porque, además, nos ha dicho que hay muchas referencias al trabajo que ha hecho Marc Menchen en su etapa de Palco 23. Yo, de hecho, a Marc le agradezco mucho la posibilidad de poner en valor permanentemente toda una serie de conceptos que en el mundo del deporte pasan desaparecidos en la actualidad. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, desde un punto de vista académico, cómo las renovaciones de los estadios siguen una lógica absolutamente norteamericana. Y una de las cosas que he hecho bastante es ir a Estados Unidos para ver cómo se han construido los estadios, qué ofrecen los estadios, cómo se articula todo lo que es el entretenimiento alrededor del deporte norteamericano. Y aquí, si vemos un poco lo que están haciendo los clubes de primera división en sus estadios, es, al final, intentar aplicar una lógica norteamericana a la construcción de los nuevos estadios, de las nuevas ciudades de los socios, lo que hizo Estados Unidos y, perdón, lo que hizo el Real Madrid y el Barcelona a su expansión en los Emiratos Árabes, por un lado, y en China, por el otro, sigue una lógica absolutamente norteamericana. Y, por lo tanto, Marc tuvo la visión de empezar a hacer reportajes sobre esos temas y poner cifras que ayudaban a entender la situación. Luego, para los estudiantes, yo creo que es muy interesante, pero también para los investigadores, porque es muy difícil también los que nos dedicamos a la investigación en comunicación y deporte acceder a las cuentas de los clubes. Desde mi punto de vista, uno de los grandes deberes que tenemos en esa industria a nivel español es la transparencia. Y eso ya en mi tesis doctoral, en el año 2009, yo ya lo decía como una de las grandes limitaciones, lo apuntaba. De hecho, aquí el profesor Gaidel Lievana es un experto en el tema, pero también comentándolo con él, pues ya nos pone un poco en aviso del tema. Otro gran experto en finanzas deportivas, que es el profesor Joan Massons, también lo corroboró. Los clubes, digamos, no son tan transparentes como pensamos. Y, por lo tanto, entender cómo se configuran esos negocios del entretenimiento alrededor de lo que es la simple práctica deportiva, me parece que es interesante. Y Marc, como periodista, tiene la capacidad de poner luz y tajetografos a ese entorno. Yo para empezar, agradecer las palabras que siempre se agradecen y al final es lo que pretendíamos en su momento y continuamos teniendo con tu playbook, que al final son claros espacios de diálogo y de conocimiento y que las entidades deportivas se sientan a gusto explicando su situación, su evolución. Yo creo que de verdad que falta un poco alguien que explicara el deporte como industria, no como una parte de entretenimiento, que es como siempre se lo había enfocado desde los medios de comunicación y demás, pero mencionáis cuatro conceptos que a mí me gustan mucho. Aparte, cazan muy bien. Nosotros cuando hablamos de deporte hablamos de transformación social, por lo tanto, que es lo que coge un país para cambiar su economía, pues es el que coge al deporte, pero también el diplomacia, que es lo que hace un país con un deporte, pues es intentar albergar eventos internacionales para mejorar la imagen fuera y yo creo que el ejemplo agrega de Saudí, para lo bueno y para lo malo, es el mayor ejemplo, pensar el deporte como herramienta de blanqueamiento, de según qué prácticas, pero también de un intento de abrirse al mundo, de introducir reformas en el país y demás, y luego es puro negocio. Si la Federación Española de Fútbol se lleva allí, la Supercopa, no es porque allí esté la gran fanbase de fútbol español, sino porque lo que hay son muchos petrodólares, y hace una experiencia de la Reve Saudina, es una copia de lo que empezó a hacer el Qatar y Emiratos Árabes. O la China. Recuerda que la Supercopa italiana ya se jugó en la China, para amortizar las infraestructuras de los Juegos Olímpicos de Beijing. Pero China va más con una idea de copia-pega, oye, compro los clubes, lo aprendo y lo copio y lo implanto aquí y oye, somos un mundo nuevo, oye, somos un continente entre el uno, pues oye, vamos a buscar las prácticas europeas, vamos a copiarlas, pero China no la hace tanto como una muestra de apertura al mundo, en parte sí, con los Juegos Olímpicos y demás, pero que claramente, para mí los semigrantes es el caso más evidente, el tema del blanqueamiento de prácticas políticas un poco random y luego todo el tema de posicionarse en el mundo, aparte del tema de las aerolíneas, ser un hub mundial, o sea, que yo creo que Diploma hacia negocio y la financiación social son tres vectores que han marcado mucho todos los grandes movimientos corporativos y económicos que hemos visto en los últimos, yo diría que 15 años en la industria del fútbol. Sí, de hecho, ese libro estaba, lo redacté durante el verano de 2019, por lo tanto, digamos que tuve la Supercopa en Arabia Saudí como el punto final cuando entregaba el libro en la editorial, había la Supercopa. Luego hice una pequeña referencia de la Supercopa en la introducción porque yo creo, como preguntabas tu, Mar, que ha sido el punto culminante para ver esa capacidad que tiene el fútbol para poder utilizarse como blanqueamiento de una determinada imagen de país y, por lo tanto, yo quería dejar constancia. De hecho, a mí, para mis estudiantes, yo creo que todos ellos tienen siempre en mente Qatar cuando hablamos de esa relación entre diplomacia y fútbol. Y, de hecho, tengo la sensación que, además, seguramente tú, Marcos, podrás verlo en primera persona y no sé si tú, Raúl, pero el Mundial del 2022 va a ser un magnífico ejemplo de cómo Qatar lo que hace es blanquearse delante de todo el mundo y lo va a poder utilizar, seguramente, con unas inversiones astronómicas. Pero, de hecho, en el libro, también cuando hablamos de diplomacia, a mí me gusta mucho hablar de la China porque, de hecho, aunque la China no lo haga tanto para blanquear todo lo que es su, digamos, déficit democrático, sí que es verdad que China tiene muy claro cómo se utiliza el deporte para crear un nuevo posicionamiento geopolítico. O sea, cuando hablamos de diplomacia, tenemos que diferenciar, digamos, lo que es estrictamente la utilización del deporte como manera de blanquear una imagen de país, una marca país, o la utilización del deporte para construir una imagen de país. Eso en... Exacto. Aquí, si viajamos al pasado, tenemos la URSS como un gran ejemplo. La URSS o cualquier país del bloque comunista que ya hacía esa práctica, ¿no? Pero en el caso contemporáneo, yo creo que la China es el mejor ejemplo porque, al final, si, por ejemplo, analizamos el por qué la China, o en ese caso, Shenyang Shen, decide invertir en el español, una de las investigaciones que sirvieron de base para redactar el capítulo de la China de mi libro fue precisamente hacer un análisis interno de cómo los directivos del español, los, digamos, no los miembros del Consejo de Administración, sino los trabajadores del club, percibieron la llegada de Rastar como holding, ¿no? Y, por lo tanto, ves perfectamente toda esa introducción de mecanismos de control del management que podrían aplicarse perfectamente a la Siemens o a la... ¿qué te diría? a Phoenix o a cualquier empresa multinacional a l'español, pero les preguntas, pero, en parte, ¿cuál fue el motivo principal o uno de los principales motivos por qué os han vendido, entre comillas, de el señor Shen por qué tenía interés con el español? Y, al final, acaba saliendo una cosa tan sencilla como, no, es que el español era el rival del FC Barcelona, por lo tanto, en la China yo la marca español la asocio con la marca Barcelona. O sea, al final, el motivo de la inversión no solo es tener un club en Europa para poder ayudar a Rastar a un posicionamiento en el mercado interno, que sí, ese posicionamiento de Rastar en el mercado interno se hace utilizando la imagen del eterno rival, que es el Barcelona. Y a mí me preguntaban mis compañeros, además en la facultad tenemos compañeros del español y hablamos mucho de fútbol, y me decían, hostia, ¿cómo es que tú no has tuiteado nada en contra del español o no te has felicitado como culé para que ya no, los pericos ya no estamos en primera? Es un drama absoluto, porque a nivel económico la imagen de Barcelona es mucho más potente si hay el Barcelona y el español que si hay solo el Barcelona. Es igual que el hecho de que el Girona esté en segunda división. A mí me da una profunda tristeza porque al final te miras el País Vasco o Andalucía o Madrid y cuántos equipos de primera división tienen o qué capacidad tiene la comunidad autónoma para mantener esos equipos en primera división. Pues mucha. En Barcelona para lo bueno o para lo malo la fuerza económica del Barcelona lo que acaba haciendo es tapar la progresión de otros clubes que podrían estar compitiendo en primera división. Son las dos caras de la misma moneda. Bueno, son hipótesis que yo tengo de trabajo para poder hacer investigaciones futuras pero bueno, es un tema que a mí me apasiona. En el libro hay un momento en que cuentas que hay un informe en el informe de Lloyd que volviendo ahora a lo que es la pura actualidad indicaba que los grandes clubes de donde obtienen y eso Mar lo ha venido diciendo durante mucho tiempo donde obtienen mucho dinero es del must day del día de partido. Sí. De la gestión del estadio un estadio inteligente y ahora eso ha desaparecido. Sí. Eso ha desaparecido y no sabemos cuándo volverá y no sabemos cuándo volverá y en qué medida va a volver eso. Los pequeños clubes tienen los derechos audiovisuales garantizados 70-80% pueden sobrevivir sin ningún tipo de problema pero estamos hablando del Barcelona lo que le supone al Barcelona lo que le supone al Madrid un día de partido lo que le suponen los museos cómo se recupera bueno eso ya se ha perdido pero cómo se recupera a partir de ahora cuando no se sabe cuándo va a volver el público al estadio y cuándo va a volver el hábito de viajar todo. Marc yo creo que mira el tema económico yo creo y hay muchos clubes que todavía no han lanzado la campaña de abonos pero yo estaba hablando con algunos directores estos días y te dicen que en un momento vamos a cobrar todo el abono y luego ya iremos devolviendo o sea al menos que la tesorería no se les estrangule este verano por el cambio de y me parece lo más sensato cobrar todo el abono y luego iremos devolviendo a medida que no se pueden jugar los partidos pues se va devolviendo progresivamente más pues si no iba a ser un lío la campaña de abonados de esta temporada a ver yo creo que es un llamado muy en extremo pero es lo que habla todo el mundo que con los atentados terroristas la gente acaba volviendo a los estadios sin miedo y con cierta normalidad cuando más miedo que un atentado yo creo que el virus no debería provocarlo si vamos bien provistos de máscaras y demás y en el invierno aparte le metemos la bufanda y la gorra íbamos equipados hasta arriba pero es verdad que bueno que es asumir dos temporadas yo quiero pensar y no tengo ni idea confiar en la vacuna que esto se tarda lo que se tarda y aquí nadie controla los tiempos los tiempos de todo esto para bien o para mal la industria del deporte es una cosa que se autorregula bastante rápido con los sueldos al menos en el caso de España porque la liga automáticamente a los clubes va a decir oye tienes tantos ingresos asegurados el año que viene que dejo gastar tanto el salario por lo tanto recorta que el problema más grande es verá que siguen teniendo los grandes la Barça Real Madrid y Atlético son los que nos van a sufrir y algunos incluso Marc les puede venir hasta bien hombre que les obliguen a recortar sueldos seguramente si tiene un elemento externo esto es como las comunidades autónomas y el Estado oye la culpa la culpa es de Madrid la culpa es de Tebas este verano va a sonar ya normalmente todo es culpa de Tebas este verano va a sonar con mucha más fuerza por muchos clubes que tienen un agente externo que es el que les va a obligar a pactar recortes de salario yo creo que se van si son inteligentes si todos los clubes lo son pactarán una reducción salarial similar a la que se pactó para esta temporada yo creo que los jugadores son conscientes de que tampoco hay mucho margen hay mucho margen que tienen que aceptarlo que al final ellos son los que más se han beneficiado en estos últimos años de cómo ha crecido la industria son los primeros que tienen que arrimar el hombro en caso de debacle para poder mantener los puestos de trabajo de los trabajadores digamos corrientes de la industria del de la industria del fútbol y luego pues ser creativos pues yo creo que si el Real Madrid que ha montado como un tour virtual para visitar el estadio con las obras y demás aquí yo creo que ya los clubes ávidos y listos serán los que primero se inventen se inventen productos y mientras tanto pues el e-commerce explotarlo explotarlo mucho y el tema del turismo veremos porque había sido el gran filón de Barça y Madrid para los 200 de 1.000 euros por el canapé al descanso veremos veremos qué tal pero en esto yo estoy muy tranquilo o sea yo soy de los que piensan que oye que si la industria es inteligente autoajugar por regularse con bajada de salarios más salarial menos fichajes que al final también se va a el grueso de las amortizaciones y ya está y está una progresiva recuperación como el conjunto de los negocios yo creo que el fútbol no es más ajeno al gran consumo al retail a los gimnasios a todo lo que es establecimiento público yo creo que has dicho una cosa muy interesante que también es una de las digamos líneas transversales del libro que es que al final como a todos los negocios el fútbol va a adaptarse el fútbol al final lo que sí que estamos viendo y que aquí puedes estar de acuerdo o no puedes criticarlo o no pero es la verdad y te lo marca la propia dinámica es que el fútbol evoluciona teniendo en cuenta una lógica absolutamente capitalista luego estarás tú de acuerdo tu posición intelectual te hará ser más romántico no, aquí puedes apoyar al San Pauli o puedes apoyar al Barcelona o a los dos nadie pero el fútbol evoluciona siguiendo una lógica capitalista a partir de aquí desde mi punto de vista cierto que a causa de una determinada falla de mercado lo que tendremos es una adaptación de esos clubes a la nueva situación desde mi punto de vista por ejemplo que el Barcelona que tiene una deuda asegurada de 800 millones de euros y con el nuevo Spay Barça la tendrá de mil millones aproximadamente seguramente le irá muy bien recortar esos esos salarios igual que el Real Madrid de hecho el último informe de la liga que publicaba ese empalco 23 a mí me ayudó mucho a situar esas variables pero lo que sí que está claro es que al final igual como todos los negocios nos vamos a adaptar a esa nueva normalidad y esa nueva normalidad puede ser con mascarilla o sin mascarilla pero al final habrá una creación de nuevos productos es decir el fútbol o el deporte como tal siempre evolucionará creando nuevos productos porque no puede prescindir de esa parte comercial no puede prescindir de la mercantilización de la experiencia porque obviamente para ser competitivos los clubes en un entorno global en un momento en el cual la única manera de ser competitivo y de tener presencia internacional es ganando la Champions lo que necesitas es crecer para crecer tú creas nuevo producto al final esto es si lo mirabas desde un punto de vista teórico aquello de qué prefieres la mercantilización la maximización del beneficio o la maximización del rendimiento deportivo al final en España en su momento aquí todos funcionábamos con la idea de la maximización del rendimiento y por lo tanto los clubes se endeudaban para fichar jugadores y por lo tanto había unas deudas enormes que al final aquí acabaron con la gran crisis de los años 90 pre-contrato con Audiovisual Sport pero al final lo que hemos visto es que lo que se ha producido es un balance los clubes hoy en día no solo piensan en ganar la Champions lo que piensan también es cuadrar las cuentas en hacer más ingresos y por lo tanto esa idea de la maximización de los beneficios o de los ingresos que sigue una lógica norteamericana es la que desde mi punto de vista era evolucionar los nuevos productos Marc lo comentaba con algunas nuevas experiencias en el Bernabéu pero en el Barcelona va a pasar lo mismo al final se buscará la manera para que el consumidor el fan transformado ya en consumidor acabe pagando algunos 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 ejemplos a mí personalmente cuando tú vas al FC Barcelona y entras pagas por el por el estadio si tú por ejemplo sigues la línea que ha tenido el Olympique de Lyon que es lo que comentabas tú de ese informe de Deloitte ahora me sale el Olympique de Lyon ha visto claramente que evolucionando el matchday puede pasar de una temporada a la otra incrementando un 60% los ingresos de matchday eso simplemente con una revisión de todo lo que se ofrece en el estadio eso obviamente forma parte de esa lógica capitalista yo estoy absolutamente convencido que cuando haya la vacuna o cuando nos adaptamos a unos nuevos protocolos sanitarios digamos la capacidad que tengan los clubes de poder volver a ofrecer en Tours será absolutamente igual y en relación a lo que comentabas al principio me olvidaba de comentarte un tema Marcos que es hablabas del Manchester United y de que digamos ha perdido poder competitivo pero continúa siendo un club de referencia ¿no? es tan club de referencia como el ejemplo es de la Major League Baseball que cuando yo me fui a Estados Unidos a analizar la Major League Baseball yo estuve en San Diego y les comentaba a los San Diego Padres la franquicia ¿dónde habéis sacado ideas para poder adaptar el estadio el Petco Park a los nuevos servicios o todo tipo de actividades del Match Day? ¿de dónde sacáis las ideas para poder crear nuevos productos del Match Day? y curiosamente siempre decimos que los americanos se influencian en Europa pues no el Petco Park se adaptó a nuevos servicios del Match Day a partir de la experiencia del Manchester United y de la Premier League por lo tanto aquello de la americanización del fútbol europeo tampoco es tan así es un benchmark inverso ¿no? es un benchmark inverso es muy interesante el ejemplo del Petco Park es muy interesante el libro lo que decía Marco es que se me ha olvidado pero que recordemos que con un poco de suerte en septiembre-octubre ya habrá un 30% de ocupación en los estadios y no olvidemos que la media ocupación en segunda división es del 41% por lo tanto prácticamente ya podrían llenar el estadio a la capacidad habitual que tenían los clubes nada más empezar y en primera estaban en el 70 y pico 70 y pico 71% pero había clubes que estaban muy por debajo del 50% por lo tanto yo creo que nuevamente que los que más van a pillar son Barça, Madrid y Atlético de Madrid porque el resto más o menos con abonados deberían renunciar al ticketing es verdad que te hablas con algún club de media tabla de la liga y te admite que el 80% 90% de su ticketing lo genera con la visita de Barça a Real Madrid y Atlético o sea que realmente el resto del año básicamente lo que ves en las gradas es gente son los abonados por lo tanto que es un detalle más de que realmente los que más van a sufrir esa situación son los tres grandes Hay un elemento que es incontrolable que va a ser seguramente un elemento a tener en cuenta para poder reforzar el atractivo de los clubes en relación al matchday que es el aficionado el consumidor tiene que perder el miedo al contagio o sea obviamente estamos hablando siempre de si salvar la economía o salvar la salud que es antes la salud o la economía al final las dos cosas van ligadas de la mano y en el caso del fútbol lo veremos porque obviamente el fútbol o los deportes profesionales son espacios donde se practica los campos los pabellones son espacios donde hay una cantidad de gente muy importante donde se tendrán que poner medidas sanitarias muy importantes donde sería posible tener un contagio masivo como hemos comentado pero en la medida que los clubes las competiciones sean capaces de poder demostrar que el estadio es un espacio seguro la idea de la seguridad en la medida que eso entre en la mente del consumidor el consumidor irá más al estadio y consumirá más por lo tanto entramos en la liga la próxima temporada habrá una nueva variable a la hora de marcar el posicionamiento de los nuevos productos deportivos que es también la seguridad el producto en directo en relación al directo en relación al resto en relación a lo que tú puedas consumir de merchandising de producto online hemos visto perfectamente que si tú haces una buena oferta de producto online eso también puede darte un incremento de ingresos importante solo hace falta ver como el español por ejemplo incrementó los ingresos por venda online cuando llegó Buley esto también lo publicasteis vosotros Mark y también lo publicó el país el incremento de los ingresos del español con la llegada de Buley porque el mercado chino empezó a comprar online camisetas y productos del español fue enorme por lo tanto la tecnología nos va a ayudar pero sí que es verdad que desde mi punto de vista a la hora de posicionar los nuevos productos turísticos en los estadios o en relación al deporte tendremos que tener en cuenta un nuevo vector que es el vector seguridad y este sí que tengo la sensación que va a ser una de las grandes consecuencias a largo plazo en relación a la creación de nuevo producto deportivo yo para acabar para cerrar el debate quería que miráramos un poco hacia el futuro porque el profesor Chevillín esta pues para para escribir este ensayo las multinacionales del entretenimiento fútbol diplomacia identidad y tecnología pues se ha tenido que sumergir hacer una fotografía de la evolución de pues de la industria del deporte que es relativamente relativamente nueva no sé de los últimos 15-20 años vamos 15-20 años al futuro más allá de la pandemia todo superado con éxito vacuna olvidemos la pandemia 15-20 años que futuro que tendencias en el libro también se habla de eSports por ejemplo que tendencias claras Mark Chevy Marcos veis en la industria del deporte hacia dónde vamos yo veo dos en relación al modelo europeo la primera es seguramente como comentabas tú los eSports que vienen para quedarse y ver cómo se integran en la industria vamos a ver lo que les puede dar de Roy pero luego que se van a quedar en la industria y que van a servir para reclutar nuevos targets segurísimo tanto en el Barcelona como en el Eibar es igual pero los clubes de fútbol o las grandes organizaciones deportivas tendrán que utilizar los entornos virtuales para poder llegar a nuevos targets ese es el primer elemento el segundo elemento es obviamente el match day y estoy convencido que hablábamos de la seguridad como nuevo vector pero estoy convencido que aunque el mercado de derechos de televisión en algunas ligas no ha llegado al colapso sí que vamos a llegar a una situación donde no crecerán tanto los ingresos como estábamos acostumbrados en el caso de la Premier League vemos perfectamente que en el último contrato los ingresos que crecen realmente son los internacionales pero no los nacionales y por lo tanto vamos a ver que el match day pasa a ser un elemento importante para poder matizar los presupuestos de broadcasting y marketing y finalmente aquí yo me atrevo a decir que el modelo americano aquí sí de competiciones cerradas o en el caso europeo semi cerradas a imagen y semejanza de la Euroliga de básquet va a tener recorrido por lo menos debate o sea aquí seguramente habrá mucha gente que marcará o preferirá una cosa u otra pero que el debate famoso de la Superliga Europea va a volver y será un debate recurrente en los próximos años para poder mantener esa dinámica capitalista de más y más ingresos para los grandes clubes europeos de fútbol para ser competitivos estoy convencido que la tendremos encima de la mesa y vamos a a tener tiempo de debate a Marc saca la bola de cristal Marc mira yo leía leía hoy una frase no recuerdo de quién era pero me da algo mía porque aparte lo hemos comentado alguna vez o sea que he casado bastante con lo que yo pienso que es que ninguna marca de gran consumo puede obviar que va a acabar siendo una productora de contenidos una empresa de media para realmente hacer que los negocios yo creo que lo hemos contado más de una vez el hecho de que yo creo que en el confinamiento se ha visto a la que ya ha desaparecido la competición ha desaparecido el deporte yo creo que vamos a ver una reflexión más profunda de qué tipo de contenido tienen que hacer las propiedades deportivas y de qué manera yo creo que el ejemplo del Barça a mí me gusta bastante lanza una serie de ficción lanza una serie de dibujos o sea que cada vez más se ven creando canales que permitan de reducir la dependencia de la actividad del primer equipo y aquí meto entrenamientos partidos y demás y eso va a llevar a una integración mayor de la generación de contenidos o sea que la liga o la NBA o la Premier van a acabar teniendo un papel central en esa actividad de centralizar contenidos para paquetizarlos venderlos y demás y hacia donde yo creo luego habrá marcas como Barça United City así que yo creo que quizás serán capaces de hacerlo por su cuenta aunque a mí me cuesta ver que haya gente dispuesta a pagar X euros al mes solo por contenido Barça solo por contenido Real Madrid solo por contenido tal si no realmente de mucha de mucha calidad y después está la parte de lo del tema de los discos lo meto en una parte de contenidos para mí los discos para el deporte profesional no va a dejar de ser como una cuenta más de red social o te lo tomas como el Barça o el PSG que realmente están creando sección oye igual que tengo el polideportivo tengo la sección de esports o realmente para mí es solo un elemento más de generación de contenido pues no realmente de generación de negocio y luego el tema de pues coger el hilo de competiciones americanas modelo cerrado a mí por la fuerza de las vías nacionales y de la UEFA y la FIFA me cuesta mucho ver un modelo cerrado el hecho de que Rummenig se bajara del carro rápido hace poco pues ya los síntomas de que se vea quizás puede estar un poco un poco flojeando lo que sí que veo cada vez más es una americanización en el sentido de grandes clubes de fútbol que aprovechando el cash que tienen se vayan metiendo en otras disciplinas lo hemos visto con el IP de Lyon comprando las del de Euroliga la Euroliga misma está buscando a alguien en Londres que cree un equipo de baloncesto para para competir tienes la Valle de Múnich que el Chesca de Moscou también está para tener con sus olimpiacos que están ahí duplicados que sí que le veo fútbol sala Juventus acaba de crear fútbol sala para empezar con juveniles pero claramente ya va directo a meterse en convicción profesional o sea que que sí que veo una americanización en el sentido de oye de grandes holdings deportivos a nivel polideportivo aquí en Europa yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo en relación al tema de de que seguramente no vamos a tener un modelo idéntico pero sí que desde mi punto de vista vamos a tener una situación donde sea muy difícil la convivencia económica entre Barcelona Juventus Manchester United Bayern de Múnich entre los grandes y los más pequeños en las ligas nacionales y por lo tanto el balance competitivo el balance competitivo me cuesta ver que realmente en un momento dado no haya alguna algún otro intento por parte de precisamente holdings mediáticos o holdings del entretenimiento de buscar un producto un producto absolutamente controlado para poder mercantilizar definitivamente el deporte definitivamente el deporte al final estamos hablando que en el caso europeo los grandes intentos de creación de ligas cerradas han venido a partir de holdings mediáticos sea Mediaset o Unes Corporation por lo tanto aquí meto dos conceptos uno es para frikis y el otro es para barra de bar el de bar hay un libro bastante interesante en un profe de Harvard sobre el Real Madrid de los Galácticos y él introduce un tema con el tema del diferencial competitivo que es que llega un momento que ni por más acumulación de talento ni por más gasto salarial en jugadores acabas teniendo una mucha mejor plantilla que tus rivales y esto el caso de Leiter en su día el Granada este año o el que está se mismo y demás vas viendo el español que tenía este año todos los puntos para meterse en Europa y ha acabado metiéndose en el foco de la segunda división o sea que hay un elemento que yo creo que y luego aparte que yo es mi opinión que las grandes fuentes de ingresos del fútbol están un poco agotadas y empiezan a inventarse cosas nuevas pues yo creo que ya estamos viendo un poco el techo y no es nada malo o sea es un buen techo y luego está el tema de las fortalezas yo creo que con el COVID se ha visto de las ligas nacionales o sea que o te sacas del mapa a elementos en el buen sentido de la palabra que defienden mucho sus ideas como son Alexander Teferin Javier Tebas y demás o es muy difícil pero al final la presión de los gobiernos y al final no olvidemos que las ligas profesionales son competiciones delegadas es una función pública delegada por la federación y la federación por los clubes o sea que es un complejo aparte de legislaciones nacionales o sea que es un tema que debate va a haber que seguro porque siempre estará el millonario de turno que dirá yo pongo yo tantos millones y esto lo hacemos pero es verdad que la Unión Europea no es Reino Unido y la Premier lo pudo hacer muy fácil pero yo lo veo como muy complejo y sería bonito pero es verdad y aquí hay un elemento de marketing que es que todas las grandes franquicias europeas de fútbol se han construido en base a equipos ganadores y tú dile a un Real Madrid a un Barça a un Tippi que va a estar 7 años sin ganar la Champions porque evidentemente si somos los 20 mejores siempre jugando a los mismos opciones de que ganes una cada 3 cada 4 cada 5 claro en el momento en que has construido identidades en base al triunfo y lo digo un poco a lo que tú comentabas antes de la diplomacia has creado imágenes construidas en base al triunfo no en base a la derrota sí, sí, claro por ese motivo te comentaba que a mi entender va a aparecer el debate que sea realidad lo tengo tengo muchas dudas pero que serán debates recurrentes seguramente el otro elemento que comentabas yo desde mi punto de vista también también lo comparto que es el hecho de que se va a haber un proceso de conversión de los clubes a grandes factorías de contenidos el Barcelona nos lo ha enseñado perfectamente de hecho en el libro yo hablo del ejemplo de Manchester United que precisamente uno de los grandes éxitos de Kinyo Nidraper en su momento en el 99 fue precisamente crear grandes contenidos aprovechando la digitalización para poder vender la marca del Manchester United a mercados internacionales las OTT yo creo que van a dar esa posibilidad precisamente los grandes clubes vemos perfectamente que tienen necesidad de prescindir un poco de la mediatización que tenemos los periodistas cada día y por lo tanto esa necesidad de entrar en contacto directo con el aficionado o con el consumidor cada vez es mayor y sobre todo que si no generan contenidos audiovisuales hoy en día también es muy difícil que puedan generarnos los contenidos de entretenimiento es decir la cultura esa cultura audiovisual y por lo tanto desde el punto de vista que incluso ya la interactividad ha llegado a los museos a los tours la necesidad de crear un club que sea a la vez factoría de contenidos yo creo que es absolutamente necesario en el mundo que viene más en la línea por ejemplo si tienes una sección de eSports que ya directamente es un contenido todo ello es una plataforma virtual por lo tanto sí es verdad de hecho vemos perfectamente un poco los informes que sacan los diferentes agentes internacionales en relación a derechos de televisión y te dicen perfectamente que las OTTs van a revolucionar el negocio audiovisual en relación al fútbol bueno pues hay debate hay debate de futuro y ya repetiremos en el futuro seguramente el debate de ligas cerradas o semicerradas tiene que venir acompañado de un cambio cultural a nivel deportivo en Europa porque Estados Unidos digamos que en ese sentido lo de ganar o no ganar hombre es importante pero es más importante la experiencia es más importante poder hacer un buen hot dog también en el match day el día de partido bueno profesor Che Viginesta muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un placer por estos minutos por participar recomendamos el libro vamos a dejar el enlace que es un manual académico sobre todo es insistimos una fotografía la primera parte es un poco más académica porque deriva de mi tesis doctoral la segunda parte como decía Marcos es ya una parte mucho más ensayística que parte de la investigación que estamos haciendo en VIC de manera transversal en el ámbito de la comunicación del deporte pero sobre todo tiene la voluntad de poner luces y taxígrafos a toda una serie de dinámicas de la industria del fútbol contemporánea que yo creo que pueden ser interesantes hablando de identidad de tecnología y de diplomacia y a partir de aquí utilizando lo que se ha ido publicando y las investigaciones que hemos hecho pues intentar teorizar un poco sobre aquello que como comentaba Mark muchas veces que se queda en la barra de barro bueno pues vamos a dejar links para obtener más información sobre sobre esta obra en las notas del capítulo como siempre hacemos profesor muchísimas gracias hasta la próxima chao Mark Mark Marcos buen verano Mark todo bien todo avanza bien con tu playbook en septiembre más novedades bueno pues ya nos contarás en septiembre nos cuentas Mark perfecto chao Inside un podcast de Sports and Life de Sports and Life de la